¡Eh! ¡Está en la reina! ¡En España! ¡No! ¡Mis Andrés! ¡Sí! ¡Mis España! ¡Porque se ve que está adelante! ¿Pero qué tienes? ¿Y tú? Nada, ¿eh? ¿España? La vieja ataca de nuevo ¿Por qué te lo dicen? ¡Qué! ¡Mira! ¡No! 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 ¡No crees que eso viene! La hija tiene que correr Mi espacia y mis andalucía ¿Sí? Como el de Darmovi ¡Quita, quuita! ¡Ah! ¡No! ¡No, no. ¡No! Allá va, allá va, otra vez. Qué barbaridad. 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 Qué barbaridad.